Hola, mi nombre es Germán Neudert, director, editor y guionista en la casa productora Neuderts, acá en Hermosillo, Sonora y hago este video para invitarlos a todos a mi taller titulado Videos musicales de bajo presupuesto, el cual impartiré en la Ciudad de México este 26 y 27 de enero Dicho taller está enfocado para directores novatos, directores con experiencia, fotógrafos, productores, estudiantes las mismas bandas que quieran producir sus videos y que el presupuesto no sea un problema para ellos ¿En qué consistirá el taller? Bueno pues les enseñaré mis procesos de trabajo llevados a cabo en cada una de mis producciones El taller consiste en enseñarles a ustedes dotarlos de las herramientas necesarias para cumplir con los procesos de trabajo que se necesitan en un video musical, ya sea la preproducción, cómo conseguir a la gente, cómo concebir la idea, cómo desarrollar la idea la producción, cómo vamos a grabar esta idea y la posproducción, todo lo que tenga que ver con edición y diseño Para más información por favor de mandarle un correo al que está aquí abajo en la descripción y ahí les voy a pasar todo El cupo del taller será súper limitado así que vayan apartando su lugar y nos vemos allá a finales de enero Bye gente, allá nos vemos